¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la segunda parte de Viajando 24 horas en autobús. El día de hoy pues ustedes lo eligieron. Vamos a viajar en TAP Plus para irnos a Tepic y de ahí el destino final Puerto Vallarta. Ya hemos completado las 24 horas pero todavía faltan un poquito más. Aproximadamente unas 8 horas le calculamos. 8 horas y llegamos a nuestro destino. Así que no se vayan, acompáñenme. En una pequeña dinámica que hicimos en Instagram les pregunté sobre cuál línea podemos viajar para bajar hasta Tepic desde Mazatlán entre las líneas de Turistar Lujo o TAP. La encuesta estuvo bastante reñida y al momento de tomar una decisión revisé los resultados y la mayoría contestó que lo hiciéramos por TAP. Así que fui a la taquilla para poder comprar mi boleto y asegurar mi lugar en mi camino hasta Puerto Vallarta. Pasando ya a los andenes de la central de Mazatlán espero mi unidad proveniente de Tijuana con destino a la Ciudad de México. Por suerte esta unidad pudo llegar a tiempo así que esto me va a ayudar mucho a tomar mi otra salida en Tepic la cual tengo pensado tomar. Aún no compro mi boleto para esa corrida ya que cualquier cosa puede pasar en la carretera y no quiero perder el capital ya tan cerca de la meta. Como pueden ver la unidad que nos toca es un Volvo 9800 en su versión 6x2 que luce bastante bien como siempre característico de Volvo. Y al lado tenemos un hermoso i8 con destino a Nogal de Sonora en salida local de Mazatlán. La verdad si fuera en otra ocasión más afortunada me hubiera gustado viajar en esta chulada de autobús hasta la frontera sonorense. Ya casi es la hora de abordar así que tomé mis cosas y me dispuse a hacer la fila para poder ser de los primeros en abordar y acomodarme en mi asiento y disfrutar de un viaje más por el Pacífico Mexicano que nos ofrece grandes paisajes. ¿Alguno de ustedes ya ha viajado en los 9800 de TAP Plus? ¿Cómo ha sido su experiencia? La verdad que es un excelente servicio y cumple con las expectativas además de ser una de las líneas más solicitadas en esta ruta. Hola que tal buenas tardes. Hola a todos. ¿Cómo voy a viajar? ¿Cómo voy a viajar? A ver, le doy a la gente. Sí, muchas gracias. A ver. Al abordar nos dieron gel antibacterial lo cual me pareció excelente por parte del operador. Algunas líneas no están aplicando este procedimiento al abordar y hoy en día la seguridad de los pasajeros en cuanto a higiene es un factor que hay que tomar en cuenta. Al subir por los escalones del autobús noto que la unidad casi se llena en su camino a la Ciudad de México. Esta ruta es bastante demandada a pesar de que se pueden encontrar vuelos baratos para llegar desde Tijuana a México en mucho menor tiempo. Pero la gente sigue utilizando este método de viaje ya que, seamos sinceros, es un placer para los viajeros, tal como un servidor, aventurarse y conocer gran parte del país gracias al autobús. Y no por nada, sigue y seguirá siendo el medio de transporte más importante de este país. Recuerden siempre poner la mayoría de sus pertenencias en los portabultos para mejorar la seguridad del viaje y de los pasajeros en general. Una vez sentado y ya más tranquilo por estar a bordo de la unidad, doy por comienzo mi tercer tramo en esa travesía desde Mazatlán a Tepic, esperando que sea un excelente viaje. Cinco horas nos esperan de camino. Aprovechando que será un viaje de día amigos, y este servicio cuenta con entretenimiento individual, decido poner una película, ponerme los audífonos y disfrutar mi camino por la carretera 15D. Que les parece si ahora conocemos un poco más de este autobús en el cual estamos viajando a Tepic. En la parte trasera de estos Volvo 9800 ya vienen con una mampara que de vista es bastante elegante y muy segura a comparación de las que se usaban anteriormente en los primeros modelos. Para abrirla hay que apretar un botón que tenemos a nuestra derecha y después deslizar la puerta a la izquierda para ingresar al área de los baños y luego regresamos la puerta para poder cerrarla. Los baños de Volvo son muy sobrios y cuentan con todo lo necesario para su uso. Les recuerdo utilizar este servicio solamente para emergencias, por respeto a los demás y a tu experiencia en general. Lamentablemente mucha gente prefiere aguantarse a usar estos baños que los de las centrales. Y eso la verdad que no habla bien de un pasajero, más si es un viaje largo. Así que por favor hay que usarlos con responsabilidad. Una vez que regresé a mi asiento les comparto un tip muy útil hoy en día para mantenerse limpios en todo momento de nuestro viaje y es llevar un bote personal de gel antibacterial. Utilízalo cada que puedas, antes, durante y después de ir al sanitario. También al abordar y tomar tu asiento puedes desinfectar los descansabrazos, cinturón y si aplica la pantalla de enfrente. Y con esto puedes estar seguro durante todo tu trayecto. En este punto noté que el autobús se salió de la 15D para irnos por la libre. La verdad, lo primero que pensé fue que nos estábamos desviando por algún percance en la carretera. Y noté también que pasaríamos por Peñas, Nayarit. Y le pregunté a un amigo por WhatsApp y me confirmó que esta corrida en específico pasa a ser escala en este lugar como parte de su itinerario de viaje. TAP tiene muy pocas frecuencias a este destino y debo comentar que el punto de venta en Peñas de TAP está en un estado bastante pésimo. Le urge una remodelación completa. La verdad espero que pronto lo solucionen. Esta escala me preocupó un poco, ya que nos tardamos más de 25 minutos tirándole a media hora, lo cual pensé que podía perder mi siguiente autobús o llegar corriendo. Ya lo veremos más adelante. Bienvenidos a Tepic, damas y caballeros, favor de no olvidar sus pertenencias a bordo del autobús y favor de correr a comprar el boleto de su siguiente autobús, ya que está próxima a su salida a Puerto Vallarta. Amigos, después de bajar la unidad, camino por los andenes de TAP y Omnibus para ver si de casualidad ya se encuentra formada la unidad que tiene salida local a Puerto Vallarta para hacer mi siguiente movimiento tan pronto me sea posible. Sí, nada más voy a ir a comprar rápido el boleto y ahorita regreso. Amigos, ojalá que sí alcancemos. Ya le aviso al muchacho, pero pues vamos a ver si lo logramos. A ver, parece como que ya se van, vamos a hacer fila. Hola, buenas tardes, noches. A Puerto Vallarta, por favor. A Puerto Vallarta. Sí, muy bien. Es el 52.93. 52.93, muchas gracias, muy amable. Gracias. Ahora sí, amigos, vámonos. Ya le hicimos, ya tenemos nuestro boletito. Vámonos de vuelta a casa. Por suerte, pude encontrar un lugar en la salida que quería, con la línea que quería. Moría de hambre y de sueño. La verdad, ya con esto llevo más de 30 horas de viaje y estoy tan cerca de lograr la meta que la primera unidad que me topara iba a comprar mi boleto para llegar ya. Por el momento, vamos de vuelta a los andenes para abordar mi último autobús con destino a casa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tiene, Juan? Muchas gracias. Buenos días. No era el 52.93. Mentirosilla. Bueno, al menos ya es que está. Ya, ya lo hicimos. Ya llegamos. TAP ya implementó un sistema de abordaje electrónico por aplicación, lo cual me parece necesario. Y es un paso importante en este medio de transporte en general. Varias líneas ya usan este método y me da bastante gusto que TAP, una línea bastante grande, ya lo comience a utilizar también. Después, las pertenencias son revisadas por el elemento de seguridad. Y ahora sí, a disfrutar este último tramo de tres horas con destino a Puerto Vallarta. Ahora sí, amigos, ya andamos aquí en el último autobús del tramo. Recuerden que iniciamos desde Krill, Chihuahua. Y pues ya van más de 24 horas. Van de 24 horas casi, pues ya más de 30 quizás si hacemos la cuenta. Aquí les voy a dejar la información real. Pero pues ya, este es el último tramo de PIC por Puerto Vallarta con TAP Plus. Y ahora sí ya, de vuelta a casa. Estos Volvo 9700 de TAP anteriormente contaban con pantallas a lo largo del salón de pasajeros como lo pueden observar aquí. Una semana después de haber grabado este video, la empresa reacondicionó estos autobuses con pantallas individuales, lo cual era el detalle que les faltaba para dar el servicio plus al 100%. Incluso, hasta modelos Volvo 9700 Grand pueden encontrar. Como no tuve tiempo de comer, decidí comprar un snack y una bebida para poder aguantar ya mi último viaje después de cuatro días en Chihuahua, la cual fue una de mis mejores experiencias y no me arrepiento de nada. Después de salir de la central grande de TAP, damos por comienzo nuestro último tramo, nuestro último viaje y nos dirigimos a la primera escala, la cual es la terminada de el terminal de Ómnibus de México, en su terminal de Colosio, aquí ya venía pensando en todos los kilómetros que ya había recorrido en más de 30 horas de viaje, los lugares que pasamos, todos los climas distintos a lo largo del camino, de pasar del frío a un clima más tropical y cálido por el Pacífico, toda la gente que subió y bajó. Y la verdad es que es increíble como este medio de transporte mueve sueños, reúne familias, crea oportunidades y conecta a todo México, siendo el transporte número uno hasta la fecha. Estoy feliz también por completar un viaje más, en específico uno tan largo e importante como este. Estoy agradecido con cada uno de ustedes porque me han dado la oportunidad de mostrarles mis aventuras y saber que cuento con su apoyo. Gracias por estar aquí y espero seguir dándoles contenido interesante sobre cómo viajar cómodo, seguro y rápido en autobús, que es mi más grande pasión y eso se los trato de compartir a ustedes. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo. Subo videos seguidos sobre experiencias de viaje en autobús mostrándolas diferentes y variadas líneas que existen en nuestro bello país, para que tu próximo viaje sea exitoso y no falles en el intento. Gracias nuevamente por estar aquí. Por lo pronto me despido, esperando que pagues un excelente resto del día. Mi nombre es Manuel Granados y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!